Cuídate del jolopeno, de sabana soy el king Sabanero es que tomo, ready pa'l jolopeno Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo A muchos les tiemblan la mano para llevar esta vida de barrio Un movimiento en falso, cuidao si te pala que aputo y disparo A muchos les tiemblan la mano para llevar esta vida de barrio Un movimiento en falso, cuidao si te pala que aputo y disparo Cuídate del jolopero, del jolopero Cuídate del jolopero, guau que llegó el calcinero Con la gente de sabana sin condón dándole al pelo Donde está la vuelta, donde está el comando pa' venderlo Cinco kilos en la mochila y guillao, di que de ingeniero Diablo que es huidero, la vaina se puso de pinga Ya no uso la tabla, le doy labia a la gringa Pero no te pongas bruto, que me de con puto Bajo pa' tu bloc y con tu misma gente se te guita yo Cuatro menores que me están tirando al guasa Que yo estoy con macho chao, que monte, que es lo que me pasa Lo que pasa es que estoy planeando la vuelta Pa' estar coronao cuando los monos frenen a mi casa Pa' estar coronao, pa' estar coronao, nao Pa' estar coronao, demasiado yo he joseao Llego el sabanero con la tabla en mano pa' cualquier juidero Frío con lo mono y caliente con to' lo cuero Yo soy el sensato que salió del patio con un floquilero Mandándote la blanca por el cielo, yao Cuando me monto no la suelto Y es que si la agarro te la desfifarro como perro hambriento Llego la nota del momento, machucando la pista pa' que quede nítido en el intento Soy el artista corrupto, mente de narco astuto Sembrando en la música pa' decosellar frutos Soy un demente, detente, música al diente, mente quemando la pista y los oídos del oyente El más criminal fatal, con barra letal brutal, talento fenomenal ¿Quién me va a poder llegar? Asesino lirical, con derrame cerebral Traficando más cotorra que perigo a los jugadores La pataderone, pa' tu llegame hay que tener cojones Rapeando de esquina y killi, fumando en los callejones Los menores, no andan en esa, no te dan detalles Tengo los códigos actuales de la calle Delincuente no somos, pero si cruza el bloque se te quema Sin preguntarte mucho, el más serio te da problema Moca con los monos, te dan carrera por sospecha, no me aspecho Si tu mujer quiere que le eches uno, sabanero es que somos La pita al paso me la como Estoy dando más corriente que cuando sonaba yomo La calle me pertenece La gente se alimentan con la adema Doblo mazo en la costilla, al que quiera le doy problema Vivo del tigeraje, te mandamos sin pasaje Archiva toqueable, lo mando pa'l cementerio Archiva toqueable, archiva toqueable, archiva toqueable, archiva toqueable, lo mando pa'l cementerio En la calle se vive la delincuencia No hagas transferencias Veinticuatro horas haciendo diligencia Yo te freno en un quince, esta vida no es de relajo Si no me pasas dos sin detalles te doy pa'bajo Tú andas primando el tigre y andas cogiendo fiao Una cadernica a la mina que te tiene jorobao Por falta de Raico Torres tú te quedaste botao Una tabla en mi cintura y una vez tú te atracao Ready pa'l jolope, con una gorra hasta el tope Ando con una tabla, tú sabes pa'l que a mí me tope No me frustres porque sueño de tu bloque Aquí somos palomos Te metimos el pie pa' que tú te devuelves Cuídate del jolopero Cuídate del jolopero Cuídate del menorcito que para el lequine Se te vira sin pensarlo y te prende con gasolina No lo intentes que te prenden como si fuera un volcán No hacemos paquetes, solo va a sonar tintán Clan, suena cuando a ti te ratrillan Y si tú no tenes feria solo ve cuchel Palomo tan alto de decirte Tú no entiendes que no frene a mi bloque Porque aquí de una te prende Si frenamos, a embola a ti te queda corto Tú me llegarás cuando Bill Gay no tenga cuarto Yo ando más moca que tú en KFC Porque tú eres un gallo y no te gusta poner Clan, Clan, suena cuando tú llegas a mi clan De Sabana soy el king como jugos te notan Tírate ven y cómetete ya ni queque Que te vamos a dar más pa' lo que los toros delete Tírate del jolopero Que se te disfraza de platanero Y cuando se te para el frente te apunta con el chipero Te quitas la cadena a los cuartos y el monedero Y si te viste de Versace y mis panitas te ven cuero Porque en el bloque mío nadie puede hacer paquete No necesito na' fe ni fósforo pa' prenderte Tú vives paqueteando diques que tú tienes fuete Y desde que suena un tiro tú corres más que un corbete Vete, pa' yo no rompete Cerra tu boca pa' yo no poneta bebe sopa con sorbete No respetamos rangos ni mayores ni cadetes Aquí te damos plomo y te resuelve con billetes No te niego, estoy careta, también echo lo mal hecho De tu jeva me aprovecho, donde quieras en la echo Ya estás recho y yo estoy recho, ya me picha y yo le quecho Y me acuerdo de cinco polvos Carregato, legateo a tu gata si yo legato No tengo cuente banco pero cargo cuarto en saco yo Tú me fronteas que a la escuela bien zapatos Tengo Gucci, tengo Zara y tus muñequitos dan aferro Dame a tu perra, ven pa' a rally en señales Que tienen que respetar atento a música y fritarle tabaquito Pero yo vine en señales que se hace lo que yo diga cuando mango los instrumentales Te falta lo que yo tengo y me sobra lo que tú tienes Con tu jeva me entretengo y tu amando ya te entretienes En medios entre piernas y una L de mi nombre Porque soy yo el único que la mantiene Cuídate del holopero que siempre te estás echando Como le copeta a los patos le estás tirando Yo no dejo que ningún pana me venga me derrango Porque con Dios es que yo ando ¿Qué está pasando con el mundo de la hipocresía? Fula no mato a otro porque compa ropa todos los días Mala mía, si suena muy real Lo que pasa es que en el real hay que apuntar y no fallar Yo no fallo, porque que fallo entonces se lo lleva fallo Llévate de mi que tengo la mano de un rayo Si te veo por mi bloque fácilmente yo te trayo, yo te trayo, yo te trayo En esta vida yo he troteado, he cogido pila de trote La bendición de Dios y la tola pa'l que me tope Ahora tengo que andar kibo Porque en la calle hay pila de gente sin saber que están llenos conmigo Son palomos, caretú, que se viran de la nada Nada más estoy esperando que se pasen de la raya Por eso tengo la que no se encaquilla pa'l ya que se pase el primero Dale y dejalo en una camilla Están llenos de odio porque me estoy buscando Hasta son misma gente, ya me la están dando Hablamos ahora, tu jeva me está llamando Y eso que no le he hablado de la que tengo mojando Son chivosos y habladores, lambones con honores En tu coro no menciones que son reales y mejores Los míos van a coronar cuando coronen Vamos a explotar miles de botellas y las gigas y puñones Cuídate del jolopero Cuídate del jolopero Cuídate del jolopero Cuídate del jolopero